Saludos para todos, mi nombre es Nao Padilla, mi soy Nao Pucú y esta semana les traigo en el Pitch Perfect Semana 10 la canción Eres de Café Tacuba y esto también eres Tan solo dime lo que hago que me tienes Eres Cuando despierto lo primero eso eres Lo que a mi día es el que si no vienes Un único precioso que mi mente me trajo hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte si no soy Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muy fuerte Es lo que más quiero en este mundo eso es Eres el que es porque comparto eso eres Lo que la gente comete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy El que quiere, el que quiere como novia soy El que de día te parece que te diga, día, 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 día El que por ti daría la vida eso es hoy El que por ti daría la vida eso es hoy El que por ti daría la vida eso es hoy El que por ti daría la vida eso es hoy El que por ti daría la vida eso es hoy El que por ti daría la vida eso es hoy ¡Gracias! 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 Eres lo que más quiero en este mundo eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago aquí me tienes Eres, cuando despierto lo primero eso eres Lo que a mi día le sufres si no vienes El único precioso que en mi mente habita hoy Gracias por ver el video